En el barrio Epifanía del municipio de Cartago, el personal del CTI se desplazó para llevar a cabo la inspección técnica al cadáver de Edilson Zapata Velázquez, de 37 años, quien fue herido con un arma de fuego. El incidente ocurrido en plena vía pública mientras la víctima se desplazaba en motocicleta. En la vereda El Roble, el personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI respondió a la escena de un crimen, donde el hoyo exciso respondía el nombre de Willington Fernando Tabáez Zuluaga, de 35 años. Según información extraoficial, el ataque tuvo lugar en la residencia de Tabáez Zuluaga, cuando individuos armados llegaron y le perpetraron varios impactos con arma de fuego, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea en la escena del crimen. En esta ocasión, en las instalaciones del Hospital Local de Alcerma Nuevo, se llevó a cabo la inspección técnica del cadáver de Rubén Darío Muñoz López, de 29 años. Este hecho ocurrió en la zona rural, específicamente en el sector Las Cruces, vereda Las Palomas, donde Muñoz López sufrió dos impactos de bala que le causaron la muerte.